El Datum es un pedazo de información que está asociada a la UTXO, que yo puedo acceder tanto a la UTXO como a esos datos y puedo utilizarlos para tomar decisiones en ese momento. Luego tenemos un Redeemer, que el Redeemer lo que hace básicamente es desbloquear los fondos que están ahí. Entonces el Redeemer tiene que ser correcto, tiene que ser algo que nosotros estamos diciendo, che, este es el código que estamos esperando para que estos fondos puedan ser utilizados. Y luego tenemos el contexto, que el contexto puede ser un pedacito de la blockchain. Che, yo para tomar esta decisión necesito del bloque tanto al bloque tanto, del slot tanto al slot tanto, no necesito que me pase toda la blockchain, por ejemplo. Entonces ese es el contexto. Entonces estos scripts de Bluetooth toman toda esa información y determinan si se puede gastar o no una UTXO. Y así es como funciona el modelo extendido de UTXO, de Cardano para los contratos inteligentes.